Hola chicas, hace mucho mucho que no comparto maquillaje pero les quería compartir esta paleta que compré de Hourglass Nunca había tenido nada de Hourglass, pero esta viene como edición limitada, la sacan una vez al año y son personalizadas Como que tú puedes elegir el case y meter la combinación de la paleta que ya está hecha Tienen como tres opciones, yo quería uno de panteras, pero por ser decida y devonarme ya después no estaba Entonces elegí esta que era mi segundo favorito, ni siquiera le he quitado esto Bueno les muestro, lindas que son muy bonitas, la verdad estoy muy feliz porque son súper suaves Y las compré porque quería como tener todo cuando viajo y no tener que llevarme todo separado Viene con contorno, tiene tres blushes aquí, este, este y este Y este es iluminador, definitivamente creo que todos se pueden usar como sombra Y trae este que es para el final y también me parece súper bonito porque no brilla, es como mate Pero deja que la piel se vea como también iluminada Todos los colores me gustaron Así que hoy les voy a mostrar como me maquillo toda con solo esta paleta Entonces lo primero que voy a usar es el contorno, que lo hago con este de acá Y son bien pigmentados, entonces empiezo como con poquito y lo voy usando así Y luego prefiero como crear otra capa que aplicar mucho producto al principio porque tiene harta pigmentación Entonces me gusta darme solamente un poquito de profundidad acá Con lo que me queda producto Le doy la vuelta como al rostro Aquí un poquito Y un poquito aquí para perfilar un poquito la nariz Y listo, voy a mostrar la maquillaje así como súper súper rápido Que es como lo que haría en un viaje porque no me da tiempo para más Así pueden ver aquí la dimensión de este lado versus este Bueno, ya tengo el contorno en ambos lados Ahora me voy a aplicar un poquito de blush Acá voy a usar este Como súper natural Y van a ver el pigmento que tiene Entonces igual, de poquitos En todo el pómulo Tiene en verdad pigmento hermoso la piel Es como que son muy, no son secos Entonces no, siento que no me parte O no me divide la textura de la base Creo que quedan súper lindos Y listo Bueno, voy a aplicar un poquito del iluminador Aplicarlo con esto así un poquito A ver si ahí se ve Sí, ahí pueden ver También es como suave Me gusta solo aplicar un poquito ahí Hasta me lo hago así Como con el dedo Y definitivamente acá Me parece que es un detalle súper lindo Que se ve muy lindo Después uno aplica lo de los labios Listo Bueno, ya antes de aplicar el spray final Voy a colocar un poquito de este finish powder Que son lo que les digo Como para que todo el rostro quede con la misma Como mezcladito todo Que no se vaya a ninguna línea Que uno haya pasado Y con este mismo Una base que se hayan creado Cuando pasé deciden la diferencia Y listo Bueno y con este Me voy a hacer la base Con el mismo que usé de contorno En el ojo A mí me gusta Como ver los ojos cafés Y ahora voy a usar el iluminador Para ponerle brillito al ojo Bueno, a ver si Que no falta Esta llena Chanel Voy ahora a alinear la boca Con este lápiz de Charlotte Tilbury Que también es espectacular Este color se llama Iconic Nude Y por dentro De usar este Chanel Que lo estoy amando Me encantó El color El Tender Beige También es súper pigmentado Me encanta Porque es como mate Entonces Es importante El otro ladito Tiene como un brillito Y perfecto Listo chicas Ha quedado Unos pocos minutos Estoy lista Entonces Entonces El atleter El atleter Es Es